no quiero que me mandes a Biggie Donde esta? ¡Viva! 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 Bueno, no hace falta que lo presentemos a nuestro hermanito, pero lo vamos a presentar en esta ocasión porque lo tenemos mucho y hemos podido conseguir resaltarlo de la prisión que se encontraba el recluido desde los últimos 20 años y lo hemos traído hasta aquí para que nos toque algunos temas y mueva los dedos así. Bueno, Biggie es el productor del OPT de toda la vida. Sí. Aunque en la gafía no sólo con nosotros, pero la mayor parte de la mierda que veis por ahí es cosa suya, ¿vale? Aunque este hombre y yo y aquel también inspiramos cositas. Sí. Pero es mi maestro, él me enseñó a mí a hacer música con los ordenadores y eso. Sí. Tienes otra cosa muy chula, ¿no? Que se llama... Talbos. ¡El Talbos! ¡Ponte ahí! ¡Ponte! ¡Ponte! ¡Dale amor, coño! ¡Sí! ¡Dale amor! ¡Dale amor! ¡Es el primer productor de hip hop de las islas! Y el representante número uno del estilo instrumental del hip hop cuando nadie hacía estilo instrumental. Así que vamos a tener que oírnos por cojones. Por lo menos para... a ver si se nos pega algo. ¿No? ¿Sabéis lo que es esto, no? ¿Lo habéis oído? ¡Volví! ¡Dale, voy a la pantalla de aquí con esto! ¡Doctor Dre, California, la canción esta de California! ¡Latex, Siamón, Anxolo, Tru... ¡Vajamos en los baños los tres! ¡Pelado! Ahí está. Hasta que haya unos rubéricos que no tengan viva como funciona. Como... ¡Eso es lo que se va a tomar malo! ¡Estás nuevo! ¡Estás nuevo! ¡Eso es bonito! ¡Pero, pero Diago, qué bonito! ¿Y la puta Pepe o algo así, Digi? ¿Y la puta Pepe o algo así? Algo que sepamos lo que vas a decir. ¡La puta Pepe! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Canta no es el cumpleaños feliz! ¡Bueno! Ahora quítate el tubo y habla normal para que vean que no es un plugin. ¡Esto no es un plugin! Bueno, y algunos lo habréis visto ya porque una vez lo enganchamos para hacer algo, pero creo que era imprescindible que llamásemos a Billy para hacer esta canción. ¡Bien! ¡Esto es para todos! ¡Esto somos todos nosotros! ¡Bien! Bueno, ya lo sabéis, yo os voy a testar. ¡A ver! ¡Bueno! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Bien! ¡Soy lo mejor que a este lado del arántito, jugo a la perfección a la de Vinicius! ¡Bien! Yo soy un sueño de esta isla, de mi sueño, me adueño, te se ponen extremadamente, no entro, y el sueño, no es mejor, y como disfrutar con esta polona, y que darle, y antes de que se encuentre en Palma Capitanza, el buen rollo de esta isla, hasta la pista me divierto, mientras la legalita, como el leño, niño, violé, niño, tiro a ruido, mío, como se quema un cigarrito que te deja sucido, fijo, ahora ya sabes que no te venimos en los ojos, pero tú tranquilo que la isla nos quedamos, no veas como chanamos, cuéntanos de refuerzo, justo dentro, tomo al mando, ten cuidado, hey, trae pa'ca, hablando tu meteo, y esta peña, tu barro, que sabes por ver, por qué, hey, Mallorca's fuck game, Mallorca's fuck game, ven aquí y yo'sépano, yo tengo el fuck, tu tienes el fuck, Mallorca's fuck game, ven aquí y yo'sépano, yo tengo el fuck, tu tienes el fuck, Ay, y el desfique. Agresa. ¿Con qué dicho? ¿Con qué dicho? El desfique de Kayoko. Quаменita espirita si sus espiritas de Gulag? Milagro,금 climbeta y Parejo. ¿Qué parece la fama? ¿Y si quieres ver lagartito? Vete para a Dragodera. ¡Me lo frena! ¡Es claro! Porque ahora mismo, de cuanto, tanto, такой, Shopping, Al ruido, el chapo de la Archipiara, rumale, arreglada Y por algo, vibrisula. Se quedo con su cuidado. ¡ operate! El derechcila se suda y se tira. Elueste ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!